¡Bienvenidos a Gran Premio de España! ¡Veamos qué ha ocurrido este fin de semana por ahora! ¡Y empecemos con los entrenamientos libres! ¡Locura en el circuito por Fernando Alonso! ¡El español corre en casa y está recibiendo mucho amor! ¡Chicos, me encanta el apoyo! ¡Pero tíos, dejadme un poco de espacio y podré ir más rápido! ¡Sé que Fernando tiene un montón de fans! ¡Pero no os olvidéis que hay algo de amor por mí también! ¿Y qué ha ocurrido en la clasificación? ¡Vamos a verlo! ¡La pista estaba delicada y al final mejoró un montón! ¡Perez estuvo en peligro, pero la sorpresa fue el Leclerc eliminado! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No sé qué es lo más raro! ¡Que yo estuviese eliminado o que Lando y Nico acabaran arriba! ¡Nos acostumbramos a tus problemas, así que esta vez yo gano! ¡Hora de ponerse serias con la segunda ronda de clasificación! ¡Gran sorpresa con Russell y Pérez eliminados! ¡Muchos favoritos están siendo eliminados! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, no puedo creer que esto esté ocurriendo! ¡Parece que el destino no quiere que estemos arriba! ¡Oh, no es el destino! ¡Es tu culpa por no ayudar a tu compañero de equipo! ¡Eh! ¡Upsi! ¡El momento de la verdad! ¡Hora de luchar por la pole! ¡Aquí tenéis las posiciones del décimo al cuarto! ¡Y primera pole position en España para Max Verstappen! ¡Apuesto que esperabais esto! ¡Pero lo que no esperabais era 6 segundo y no eres tercero! ¡Guau! ¡Todos buscan el número 33 para Alonso en cualquier lugar! ¡Pero se olvidan que mi primera victoria fue aquí! ¡Y adivinad qué número he estado usando todos estos años! ¡Ey, ey, ey! ¡Otro 33! ¡Otro motivo para creer! ¡Eh! ¡Y eso es todo por hoy! ¡Veamos el tiempo para este gran premio con Dark Mini! Pues hay más posibilidades de lluvia para mañana. Esperamos, como Mónaco, condiciones mixtas. ¿Y cuáles son tus predicciones para esta carrera? Viendo que mis predicciones no se cumplen, pues espero una victoria para Max con Saint Segundo y Lewis Tercero. ¡Gracias, Dark Mini! ¡Síguenos en redes sociales para más videojoders! ¡Jadí así! ¡Señor y buenas! Adiós.